Hola a todos mis queridos hermanos, ¿cómo están? En este día, hermanos, estamos celebrando la memoria de San Francisco de Asís. Los invito para que juntos, como hermanos que somos por el bautismo, hagamos esta bellísima oración. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video, ¿vale? Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dichosos, los que, oyendo la llamada de la fe y del amor en nuestra vida, creísteis que la vida os será dada, para darla en amor y con fe viva. Dichosos, si abrazasteis la pobreza para llenarle a Dios vuestras alforjas, para servirle a Él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas. Dichosos, mensajeros de verdades, que fuisteis por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Dichosos del amor dispensadores, dichosos de los tristes el consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos herederos de los cielos. Amén. Salmo 67 Entrada triunfal del Señor Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor. Alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Sólo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló, el cielo destiló ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada. Y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. El Señor pronuncia un oráculo. Millares pregonan la alegre noticia. Los reyes, los ejércitos van huyendo. Van huyendo las mujeres, reparten el botín. Mientras rebosáis en los apriscos, las palomas batieron sus alas de plata. El oro destellaba en sus plumas. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Bazán son altísimas. Las montañas de Bazán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia a montañas escarpadas del monte escogido por Dios para habitar, morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres, incluso los que se resistían, a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos. Los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor. Los traeré de Bazán. Los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo. Y los perros la lamerán con sus lenguas. Aparece tu cortejo, oh Dios. El cortejo de mi Dios, de mi rey, hacia el santuario. Al frente marcharán los cantores. Los últimos los tocadores de arpa. En medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta, bendecida a Dios, al Señor estirpe de Israel. Ve delante Benjamín, el más pequeño. Los príncipes de Judá con sus tropeles. Los príncipes de Sabulón. Los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral. Al tropel de los toros. A los nobillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata. Dispersa las naciones belicosas. Lleguen los magnates de Egipto. Etiopía extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor. Que avanza por los cielos. Los cielos antiquísimos. Que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad. Y su poder sobre las nubes. Desde el santuario, Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Del libro de Benzirá. Deberes de los hijos para con sus padres. Hijos míos, escuchad a vuestro Padre. Obrad como os digo y os salvaréis. Dios hace al Padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su Padre expía sus pecados. El que respeta a su Madre acumula tesoros. El que honra a su Padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su Madre tendrá larga vida. Al que honra a su Madre el Señor lo escucha. Al que teme al Señor honra a los padres y sirve a sus padres como a señores. Hijo mío, en palabra y obra honra a tu Padre y vendrán sobre ti toda clase de bendiciones. La bendición del Padre hace echar raíces. La maldición de la Madre arranca lo plantado. No busques honra en la humillación de tu Padre porque no sacarás honra de ella. La honra de un hombre es la honra de su Padre y la deshonra de la Madre es vergüenza de los hijos. Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque haya perdido la cabeza, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. El servicio hecho al Padre no se olvidará. Será tenido en cuenta para pagar tus pecados. El día del peligro el Señor se acordará de ti y deshará tus pecados como el calor disuelve la escarcha. Quien desprecia a su Padre es un blasfemo. Quien insulta a su Madre irrita a su Creador. Jesús bajó a Nazaret con sus padres y vivía sumiso a ellos. Fue progresando en perfección intelectual y física y en gracia ante Dios y ante los hombres y vivía sumiso a ellos. De las cartas de San Francisco de Asís dirigidas a todos los fieles. Debemos ser sencillos, humildes y puros. La venida al mundo del Verbo del Padre tan digno, tan santo y tan glorioso fue anunciada por el Padre Altísimo por boca de su santo arcángel Gabriel a la santa y gloriosa Virgen María de cuyo seno recibió una auténtica naturaleza humana frágil como la nuestra. Él, siendo rico sobre toda ponderación quiso elegir la pobreza junto con su Santísima Madre y al acercarse su pasión celebró la Pascua con sus discípulos. Luego oró al Padre diciendo Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Sin embargo, sometió su voluntad a la del Padre y la voluntad del Padre fue que su Hijo bendito y glorioso a quien entregó por nosotros y que nació por nosotros se ofreciese a sí mismo como sacrificio y víctima en el ara de la cruz con su propia sangre no por sí mismo por quien han sido hechas todas las cosas sino por nuestros pecados dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Y quiere que todos nos salvemos por Él y los recibamos con puro corazón y cuerpo casto. ¡Qué dichosos y benditos son los que aman al Señor y cumplen lo que dice el mismo Señor en el Evangelio! Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Amemos pues a Dios y adorémoslo con puro corazón y con mente pura ya que Él nos hace saber cuál es su mayor deseo cuando dice Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque todos los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y dijámosle día y noche nuestra alabanza y oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo porque debemos orar siempre y no desfallecer jamás. Procuremos además dar frutos de verdadero arrepentimiento y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Tengamos caridad y humildad y demos limosna ya que ésta lava las almas de la inmundicia del pecado. En efecto, los hombres pierden todo lo que dejan en este mundo. Tan solo se llevan consigo el premio de su caridad y las limosnas que practicaron por las cuales recibirán del Señor la recompensa y una digna remuneración. No debemos ser sabios y prudentes según la carne sino más bien sencillos, humildes y puros. Nunca debemos desear estar por encima de los demás sino al contrario, debemos, a ejemplo del Señor vivir como servidores y sumisos a toda humana criatura movidos por el amor de Dios. El Espíritu del Señor reposará sobre los que así obren y perseveren hasta el fin y los convertirá en el lugar de su estancia y su morada y serán hijos del Padre Celestial cuyas obras imitan. Ellos son los esposos, los hermanos y las madres de nuestro Señor Jesucristo. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos porque ellos quedarán saciados. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Oremos Señor Dios que en el pobre y humilde Francisco de Asís has dado a tu iglesia una imagen viva de Jesucristo haz que nosotros, siguiendo su ejemplo imitemos a tu Hijo y vivamos como este santo unidos a ti en el gozo del amor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vea reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor demos gracias a Dios. Bajarmen toda la liturgia de las horas oficio laudes tercia sexta nona vísperas y completas para seguir santificando nuestra jornada y claro hermanos no olviden por favor suscribirse al canal darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos bendecida jornada hermanos